Este amor llega de cierta manera No tiene la culpa Que a mayor la vez sabana Porque es muy depreciado Por eso no debemos lograr Este amor llega de cierta manera No tiene la culpa Amor de complementar Amor del mes pasado Bambalei, bambalei, bambalei Bambalei, bambalei Bambaleio, bambaleio Porque en mi vida yo la perdí en mi vida así Bambaleio, bambaleio Porque en mi vida yo la perdí en mi vida así Bambaleio, bambaleio Bambaleio, bambaleio Bambaleio, bambaleio Bambaleio, bambaleio Chequillo Bambaleio, bambaleio Bambaleio, bambaleio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!